Tomás Pascual Gómez Cuétara, presidente de Calidad Pascual, es el ganador del premio de honor de los octavos premios Castilla y León Económica, convocados por la citada revista y a los que se presentaron 97 candidaturas. El resto de los ganadores recayó en The Singular Kitchen, mejor acción social, Tevitec, mejor expansión territorial, Alentia, mejor operación empresarial, Onix Solar, producto más innovador, Cerveza Adolina, mejor estrategia de comunicación, El Norte de Castilla, mejor gestión de recursos humanos y Beyond Price, mejor empresa joven. Pascual Gómez Cuétara asumió la presidencia de Calidad Pascual en 2006, tras pasar entre 1991 y 1996 por diferentes áreas de la empresa, cuyo cuartel general se sitúa en Aranda de Duero, Burgos. La compañía agroalimentaria registró unas ventas de 705 millones en 2013 y su plantilla supera los 2.200 trabajadores. El jurado de los premios, que cuenta con el patrocinio de la Caixa y Gris y la colaboración de Iberaval, CSA, Aenor, Guyon, Acuona y Vodafone, estuvo compuesto por Alfonso Jiménez, presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Pedro Salafranca, secretario general de CECALE, Valentín Fernández Soto, director del Consejo Regional de Cámaras de Comercio de Castilla y León, Pedro Paz, director del Departamento de Financiación de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial de la Junta, Enrique Briones, director comercial de Banca Empresas de CaixaBac en Castilla y León y Asturias, Javier Muñoz, director de AENOR en Castilla y León, Miguel Ángel Gómez, director general adjunto a área de riesgos de Iberaval, José Luis Hernández, presidente de CSA, Juan Miguel Martínez Gabaldón, director general de Galletas Bullón, Mariano Galón, director territorial de Vodafone en Castilla y León, María Eugenia García, responsable de Marketing y Relaciones Institucionales de ACUONA, Rafael Martínez, director de Comunicación del Grupo Antolín, Luisa Alcalde, socia directora de Castilla y León Económica y presidenta de VIRCON en Castilla y León y Alberto Cajigas, director de Castilla y León Económica. Los premios Castilla y León Económica se han consolidado como los galardones de más prestigio en el ámbito empresarial por el número de candidaturas presentadas al alcanzar las 657 en sus ocho ediciones, la composición del jurado integrado por destacados empresarios, expertos y representantes de las asociaciones empresariales y de la administración regional, el elevado nivel de los premiados y la masiva afluencia en la entrega de los premios, cuyo acto tendrá lugar el 6 de noviembre, jueves, a las 8 de la tarde, en el Auditorio 1 de la Feria de Valladolid.